Hola que tal, dime como estas, hace años que tu y yo no nos veíamos a las caras Hace tiempo que no veía una sonrisa en mi cara, creo que mi corazón se fue sobre aquel amor viejo Que solíamos tener tu y yo en aquel pasado que claro fue duro superarlo Pero el dolor lo necesitamos para saber si eres fuerte o solo eres ese maldito cobarde Que no puede contra una pequeña lesión que te regala la vida Lo siento que nuestras vidas ya no fueron vidas, ya se que decidimos Que no volver a vernos pero fue lo mejor, creemos Porque las heridas aman si tu las olvidas, así que yo sigo pensando que fue la mejor decisión Que tomamos, ganar cada quien por su camino, sin importar lo que el corazón nos haya dicho Adiós, esta es la despedida, adiós, al fin sanar las heridas Adiós, continúa con tu vida, aunque no será conmigo yo te pienso cada día Adiós, esta es la despedida, adiós, al fin sanar las heridas Adiós, continúa con tu vida, aunque no será conmigo yo te pienso cada día Yo te pienso cada día Oye, aunque tú no lo sepas Han pasado ya los años, es el día que te fuiste tu partida Más que nada me dejó mil cicatrices No comía, no dormía, simplemente no hacía nada Contigo te llevaste una parte de mi alma Fue duro mi camino que enfrenté sin ti ni vida En mis logros y fracasos, no estabas a mi lado Sin embargo algo en mi, todavía te sentía Y creo, porque te sigo amando No he dejado de pensar en ti, estás siempre en mi mente Lo mejor que me ha pasado solamente es conocerte Y ver, como cambio mi trayectoria Para ser, una parte de tu historia Porque no puedo, no quiero, no puedo dejarte sola Pero siento poco a poco como esto es que me ahoga Y me agobia y la jora, porque ahora duele el cora Te extraña demasiado y solo por ti es quien llora Adiós, esta es la despedida Adiós, al fin sanan las heridas Adiós, continúa con tu vida Aunque no será conmigo yo te pienso cada día Adiós, esta es la despedida Adiós, al fin sanan las heridas Adiós, continúa con tu vida Aunque no será conmigo yo te pienso cada día Adiós, continúa con tu vida 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 Gracias por ver el video.